Hola, estamos en Patos de Siles. Hoy vamos a hacer el último encuentro contra los Conquerors. El último encuentro contra los Conquerors, ya están todos los mapas hechos. Vamos a ver con Kirak a ver qué nos dice. Baran está en Port, Tier 15. Drogs está en Estuario, Tier 15. De hecho, me viene bien, porque si lo hago, me cuenta de la Awakening. Si hago su mapa, me cuenta de la Awakening. Vamos a probarlo. Drogs está en Estuario, Tier 15. Veritania está en Ley Line y Alismin. Drogs está en Tier 15. En Tier 15. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho las otras veces. He grabado un montón de combates contra los Conquerors, no he subido ninguno. Subiré este en concreto, el último, de acuerdo. Que básicamente la publicidad está terminada. Faltaría que las gemas Awakening estuviesen al 5. Pero bueno, básicamente se puede considerar que está terminada. Tier 14, Tier 15, Tier 15, Tier 15. Primero Tier 15, entonces terminaríamos en Veritania. Preferiría dejar a Alismin para el final. Pero bueno, ya he hecho incluso. Vamos a hacerlo. Alismin, Drogs... No, Alismin, Baran, Drogs y Veritania. Vamos a hacerlo en orden alfabético, ¿de acuerdo? Un poco absurdo, pero vamos a hacerlo en orden alfabético. Sacamos algo bien. Vale, eh... estoy grabando, pero voy a dejar... Voy a dejarlo grabando y haré los cortes luego, ¿de acuerdo? ¿Cómo están tus mapas? Vale, eso que voy haciendo corte ya lo iré viendo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por Alismin. Hay que ir a... Lair. Cuando vaya a enfrentarme al boss, pues ya... Ya seguiré viendo el vídeo. ¡Claro! Vale, pues ya hemos matado aquí al... Al boss de Lair. Eh... se mueve el portal a Alismin. Eh... aquí está la música que tenía puesta de fondo. Vamos a poner la música del juego para combatir contra esta gente. Contra los 4 bosses. De acuerdo. Ya limpiaré el mapa cuando terminemos con este tío. A ver. A por él. Eh... no tengo... Ah, sí tengo posibilidad de veneno. Chachi. Aunque la idea es que no me toque, pero bueno. Dejamos un portal, que siempre se me olvida. Dejaré un portal por si acaso. Y... let's go. A por él. 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 Bitcoin бесп疫 wraps A por él. A por él. A por él. Que mejor. ¿Qué rápido estás? Tengo siempre encontré. ¡Más que tú! ¡Más que tú! ¡Más que tú! ¡Estoy mejor! ¡Está vivo! ¡No puedo ser mejor! ¡No puedo ser mejor! ¡No puedo ser mejor! ¡Estoy mejor! ¡Más que tú! ¡Más que tú! ¡Más que tú! ¡Más que tú! ¡Estoy mejor! ¡Puede una lucha! ¡Más fácil! ¡Puede una lucha! ¡Mientras no toquemos los bordes de la piscina! ¡No salen serpientes! ¡Más que tú! ¡Estoy mejor! ¡Quiero alimentar tiempo! ¡Vamos! ¡Estás en buena vista! ¡Por aquí! ¡Cuánto rápido estás! ¡Estoy mejor! ¡Consilio de gatos! ¡Dame una carta nueva! ¡Pero esas eran solo sueños! ¡Pero necesitas una mapa! ¡Vale! ¿Entonces me va a contar el Awakening de dónde? ¿De estuario? Vale, perfecto Bueno, vamos a por Varan De acuerdo, dejamos un portal Que siempre se me olvida Hay alguien más aquí ¿Por qué sois tan pesados, tíos? ¡Idos! ¡Idos! Le dejamos el portal Vamos a por Varan Por cierto, el mapa de Varan Nunca lo he visto, ¿no? Es un... Templo... Sí, sí, lo vi la otra vez Pero bueno, como en otros vídeos No los voy a subir al final Tiene aquí una puerta Aquí una escarinata El tío está aquí asomado No tienen puesto una barandilla siquiera ¿Barandilla para qué? No puedo bajar Ahí se ha dejado la Biblia, ¿no? Lo malo de Varan y de Drogs Es que tienen la misma música Que es lo que me jode Deberían haber puesto una música Exclusiva para cada uno En fin, al lío ¡Este me puede matar, eh! ¡Este me puede matar, eh! ¡Ostia! No he puesto recargar pociones Soy gilipollazo No he puesto recargar pociones No he puesto... No he puesto recargar pociones ¡Ahhh! Sigo teniendo puesto el caos Soy tonto... Gris lata Aparte pega un huevo, eh Pero en fin No creo que me hagan un wipe Hace mucho tiempo que no me hace un huevo Hace mucho tiempo que no me hace un huevo ¡Heroz! ¡Papá! 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 Me he reviento de un solo golpe, tío Lo malo de este, tío Es que me hace one shot Pero bueno Aguantaremos Le he quitado media vida ya Más o menos, ¿no? Es media vida, eh Buen chiste Nah, vamos Eh... se ha curao Eh... se ha curao Se ha curao, ¿no? Por cierto, ¿por qué tantas de estas encendidas? A ver, espera un poquito Ah, espera un poco Espera un poquito y ya está Espera un poquito y ya está, ¿vale? Ah, es que he pegado demasiado Este va a ser el único medio de problemas Ya le aviso Fixe tu destino ¡Atención! 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 ¡Puedes mantenerlo fuera del Atlas! ¡Puedes encontrarlo solo su propio templo! ¡Puedes encontrarlo en mi escuadrón! ¡Puedes terminarlo! ¿Cómo estás en tu combate? Vale, pues vamos a por Drogs. ¡No me jodas! ¿Por qué está puesto en Lutz? ¿Cuánto tiempo lleva Lutz aquí apareciendo? Espera, espera. No lo quiero. Y seguramente habrá aparecido en algún fragmento del vídeo ya. ¡Joder! Putada. ¡Lutz! ¡Ah, coño, no sé en el mapa! Bueno, lo vais a ver mientras me mueva. Porque vamos a verlo por todo el mapa. Que... Drogs... 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 Lutz... Perdón, lo había quitado. Por lo menos. ¡Eres nada! Hay que moverlo aquí para afuera. Fuera de la bandera. Y en el teléfono de la bandera no le hacemos nada. Y por ejemplo está que se recarga su propio escudo de energía. Con energía se recarga cuando pasan dos segundos sin recibir daño. Con energía se recarga cuando pasan dos segundos sin recibir daño. Algo si era. ¡Este va a ser el que más me dure! Pero no he perdido. ¡Este va a ser el ángel! Llegaron 4 en League of Legends, hacen daño en Ares. Hacen daño en Ares. Tu sentencia es... ¡Yo te destruiré! Por mi autoridad. ¡Lawbreaker! ¡Fuerza de armas! Vale, ahora os voy a enseñar el mapa. Porque vamos a reventar todas las putas banderas. Vamos a matar a los minions. Bueno, minions no van a dejar de salir ni un momento. Lo cual en cierta manera me viene bien porque tengo puesto Lunaris. ¿El Totem por qué no ha salido? Hola. Totem, sal. Otra bandera fuera. Voy a limpiarlo de banderas. Me gusta siempre limpiar estas banderas. Por saco. Hay minions que se quedan aquí junto a las puertas. No sé por qué. Los quitamos también de en medio. Hay bugueados por fuera. No responden ni al Town del... Esos no son tan bugueados. Me dan dos banderas aquí. Es que no le hago nada a los minions. Algunas se me han matado los minions. Por estar metidos bajo el amparo de la bandera. También no. Pierden el brillo morado cuando... Sí. Pierden el brillo morado. Eso no me había fijado nunca. Aún se quedan aquí lugar mal. Está todo limpio de banderas. coge dos. Orged el turno. Bueno, lo que ganaron aquí los otros. Que vengan al Totem. Coño. El Totem, como podéis ver, no dura mucho. Eso significa que pegan. ¿Vale? El Totem no puede esquivar. Yo sí. Ya. Nunca había pasado esto Que Drogs se moviese Porque estamos huyos pa'ca Drogs Cuando meten alguna hostia Se nota en la vida ¿Lo veis? Se nota bastante Vamos a quitarnos de medio Un ratito Está bajando la vida Poquito a poco Pero le está bajando Muy poquito a poco Había un bug por el cual no le bajaba la vida Pero eso fue al principio del todo La liga pasada Vamos a salir por primera vez todo esto Y hay bastantes bugs Había un bug en el que Drogs directamente era inmortal Ya es la vida que me ha bajado por las putas banderas La mano de justicia No se me lo podía haber comido Mi nombre es la vida ¡Fuera! 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 Nada de nada. ¡Puesa de la ley! ¡Adiós, adorazos! ¡No hay gracia! ¡La mano de justicia! ¡Adiós, adorazos! ¡Adiós, adorazos! ¡Adiós, adorazos! Veritania. Mi reino IV. Veritania. Su reino por Veritania. ¿Se la quiere... ...beneficiar? Vale. Quitamos la piedra de Drogs. Esta piedra era de aquí también de Tirsen. Vale, me falta la piedra de Veritania que hay que ponerla aquí. La piedra de Veritania realmente está aquí, ¿de acuerdo? La piedra de Tirsen está aquí. Ahora, cuando consiga la última piedra, pues la pondré aquí la suya. Y la de Tirsen ahí. ¿Ana tirar algo más? Eh... No. Vale. Queda algo por limpiar en estuario. Un huevo. ¿Cómo estás en mapas? Bueno, último Conqueror, Veritania. Venga. Leyline. Leyline lo tengo hecho. Sí, está la huequina. Vale, pues leo. Vale, último Conqueror y última Veritania. Ah, por ella. A Terno le encanta la música de este boss. A mí me encanta la primera, la de Alex Ming. ¿De acuerdo? Por esto, el escenario es chulísimo. Esto... Esto si lo conviertes en un hideout, pero así. Para poner el waypoint ahí abajo. Esto lo conviertes en un hideout. Y lo vendes. Es que esto vende, tío. Este... Esto como hideout... Sería... Estaría cojonudo. Yo creo que sería en top ventas. Todo este espacio para que tú pongas lo que te dé la gana. Esta escalera. La gente que llegue que tenga que subir, por ejemplo. En fin, a por ella. Bienvenido. El tiempo no tiene nada significado aquí. Tu dolor será de fin. ¡Todo está congelado, aquí no hay vida! ¡Esta es buena! A ver... ...debajo del hielo hay agua y debajo de ahí habrá vida. No. Pero... Hay varios sitios en el mundo que son considerados como zonas muertas. No porque... Digamos que tú entras ahí y te mueres. Sino porque simplemente... No... ...no reúne las condiciones necesarias para la vida. Hay algunas zonas en las que sí puedes encontrar algo de vida. Algunos líquenes, cosas así... ¡Es lluvia! Te voy a liberar. ¡Rubbe! ¡Puede! Te voy a liberar. Te voy a liberar. ¡Destable! ¡Rubbe! 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 ¡Rubbe!